Bueno, ustedes saben que se viene el fin de semana y se viene Donatón. Ya estamos en una cuenta regresiva en las últimas horas, podríamos decir. Y llega Gisela Campos con Trabajo en Casa. Gisela, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Gise. Hola. Hola, Noe. Hola, Sergio. ¿Todo listo? Todo listo. Todo listo y preparado. La verdad que los mendocinos han reaccionado maravillosamente bien a este pedido de solidaridad y a esta acción por la niñez que hacen con el aporte, ¿no? De tanto sea por una única vez o mensual para los niños del país a través de aldeas infantiles. Y, bueno, Fundación Grupo América también quiere cumplir su objetivo junto a aldeas infantiles SOS, que son estos 3.000 kits que mañana tenemos que llegar para poderlos superar, inclusive, estos 3.000 kits que están destinados para los chiquitos, específicamente de Mendoza. Así que todo preparado. Tenemos todo el programa. Ya hemos estado en reuniones aceitando todos los últimos detalles con artistas invitados, sorteos en vivo. Bueno, va a estar Tinchito. Tinchito va a estar, obviamente, ahí. También creo que nos va a visitar Presbicia. La verdad que con Juli Chabert y, bueno, quienes vamos a estar ahí a cargo de la conducción y yo, estamos felices porque vamos a cerrar. Creo que una acción muy interesante, muy importante y muy beneficiosa para estos 3.000 chicos que ojalá podamos superar, ¿no? ¿A qué hora mañana? Vamos a terminar su programa diciendo que se superó esa cifra. Mañana a las 18 horas, 18 horas allí vamos a estar. Estén muy atentos a toda la programación del 7 de mañana porque va a estar destinada a Donatón, ¿sí? El Taño llega con su peña mañana a las 12 a la pantalla del 7. Va también a participar en esta edición especial para, bueno, para poder seguir hablando, seguir conociendo, porque siempre la acción está buena hacerla cuando vos conoces, cuando sabés. Cuando hablamos ayer, que justamente estuvimos hablando con la gente de aldeas infantiles SOS, que nos contaban cómo llega, cómo va el destino de esta acción que se hace, hoy específicamente lo hacemos a través del Donatón para estos 3.000 chicos, pero aquellos que quieran sumarse mensualmente también para colaborar con aldeas infantiles lo hace por todos los chicos del país. Entonces, bueno, va a quedar a cada uno a criterio y también a la posibilidad que cada uno tenga, pero desde Mendoza han reaccionado muchísimo. Y nos decían que justamente la ayuda llega concretamente a estos niños o a estas familias que necesitan y mucho. Así que, bueno, ojalá que próximamente ya contemos con una aldea aquí en Mendoza que está en los planes y en el proyecto, por eso esta acción conjunta con ellos y la Fundación de Grupo América. Son buenas noticias, son lindas noticias. Sí. Porque darle de comer a los sectores más careciados, más vulnerables, darle de comer a los niños, es realmente un trabajo de todos. Totalmente. Y estos son todos los meses. Si bien estos kits por ahí van a ocupar, de acuerdo a cómo hayan hecho también la donación, pero bueno, recordemos que estos 3.000 kits llegan por primera vez aquí a la provincia de Mendoza y, bueno, después empezarán las tratativas. Pero, bueno, más allá de todo, si todos quieren seguir contribuyendo con aldeas infantiles para todos los niños del país, lo pueden hacer de forma mensual también. Pero, bueno, este sábado 18, allí tendremos este cierre en vivo por el 7 para que puedan sumarse y seguir y superar. Ojalá demos la feliz noticia que se superaron los 3.000 kits y se pudieron comprar algunos más. Tenemos una plaquita, ¿le parece? Ah, sí, por favor, me estaba olvidando de las instituciones. Tenemos plaquita. Las instituciones que están y que se van a sumar y obviamente que se han sumado para recibir el beneficio, allí las vemos para que ustedes también sepan. Fundación Vínculos, también está el meredero y comedor Niños de Dios, comedor Hornerito de Las Heras. Ustedes van a ver que son de distintos departamentos de Mendoza, como que cubre todo Mendoza. Jamin Los Angelitos, comedor Corazones Felices, Asociación Cairos, CAE 324 del Barrio Flores, en Ciudad, bueno, Maipú, Guaymallén, veíamos recién, comedor Brisa de la favorita de Ciudad, con Infancia, de Tupungato, el Valle de Uco, hay más todavía, para que la gente conozca también a dónde van a llegar todos estos kits alimenticios que se está trabajando junto a la Fundación de Grupo América y Aldeas Infantiles en este Donatón. ONG Ángel de Mis Sueños, que atiende a niños y niñas con discapacidad y trabajan en conjunto con la Escuela Especial en Tunuyán, comedor Mis Corazoncitos San Martín, Escuela Secundaria Carlos Mazuero en La Valle, comedor Sueñito de Ángeles Luján de Cuyo, también CAE Rincóncito de Luz, Luján, Fundación Coloba en Godoy Cruz, merendero Oasis de Vida en Junín, y me queda una plaquita más para que la gente también conozca mucho más de dónde, porque están las propuestas de Alimendar, ustedes ya hemos venido conociendo y hablando de Alimendar, de esta gran acción que hacen para poder llevar los alimentos a los comedores, comedor Manitos a la Obra de la Paz, comedor Crece Un Sueño en San Martín, merendero Esperanza de Villa Claritos, Pallata a las Heras, comedor Princesas del Señor Alvear, Iglesia Nueva Generación Alvear, merendero también de San Rafael, el merendero Toledano de San Rafael, y Villa Atuel también San Rafael, el merendero Corazoncitos Felices. Como verán, se cubre a la totalidad casi de la provincia, con tu acción, que lo puedes hacer a través de la página www.donaton.org.ar, al lado tenés el código, que lo podés ahora acercarte al televisor, escanea el código y ayuda inmediatamente a este gran donatón, o llamando al 0800-266-4207. Recuerden que la donación que ustedes hagan se van a transformar en kits alimenticios para niños y niñas de Mendoza. 3.000 específicamente para el país, esperemos poder comprar más, para el país, no, perdón, para Mendoza, esperemos que se puedan comprar más, y también después el resto de la ayuda o lo que ustedes quieran sumarse a aldeas, también sigue para los niños del país. Bueno, impecable, cuide la voz para mañana, vamos a estar atentos, 6 de la tarde por el 7, con este gran equipo, juntos Julián Chávez, y el señor Rodrigo Valdiano, que es un humorista de primer nivel, de nivel internacional, un hombre de la casa. La diversión está asegurada. Eso seguro, tengo que cuidar la voz, tengo que cuidar también la paciencia, la tolerancia, claro, los chicos ahí, vamos a ver que se porten bien tinchitos, el otro niño grande también. Son como dos niños, dos niños para cuidarlos mañana. Absolutamente, y también los grandes artistas que se suman en vivo ahí con nosotros, con el DIRES, Juan Pablo Maltizán, y que va a estar junto a Joana Quinteros, Alejandro Cohen también va a estar con nosotros, y nuestra Clarita, con su banda, para poder allí también hacernos bailar y disfrutar de un cierre de lujo. Espectacular. Clarita Sechín. Claro, bueno, nos vamos a divertir y mucho, así es que la invitación es para todos, mañana a las 18. La vamos a pasar bien. Sí. Por supuesto, vamos a, recuerden que las donaciones, la página se cierra cerca de las 23 horas, así que hasta las 23 del sábado tenemos tiempo de hacer nuestra colaboración y nuestra acción por la niñez. Bueno, buen fin de semana, la vemos mañana y la volvemos a ver el lunes. Gracias. Igualmente, y bueno, nos encontramos y nos reuniremos mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao.